Desde su fundación en 1949, el INCAP ha trabajado incansablemente para la población centroamericana, contribuyendo con grandes logros a través de sus 70 años de trayectoria científica. 10 logros del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. El INCAP contribuyó sustancialmente en comprender la naturaleza, el manejo y la prevención de la desnutrición aguda severa, gracias a las investigaciones de los doctores Behar, Piteri y Torun. Desde los años 50, se estableció que la mayoría de casos de desnutrición en Centroamérica eran una combinación de huashorkor y marasmo. Se desarrollaron las estrategias más efectivas de recuperación para niños con desnutrición aguda severa y reducir la mortalidad. Entre ellas, iniciar una alimentación alta en proteína lenta y progresivamente, y el uso de antibióticos para controlar y prevenir infecciones. Como se necesitaba un alimento complementario alto en proteína y de bajo costo, se elaboró exitosamente una mezcla vegetal de alta calidad, la INCAPARINA. Desde 1956, se han desarrollado y validado medidas para la prevención de la desnutrición, como la utilización de fuentes biodisponibles de proteínas vegetales en la elaboración de alimentos nutricionalmente mejorados, ANM, para consumo humano. Los ANM se desarrollan mediante un proceso riguroso de investigación científica, evaluaciones clínicas y de aceptabilidad. La INCAPARINA es el ANM más reconocido y consumido en Guatemala, contiene los aminoácidos esenciales en la cantidad recomendada para la población general y es efectiva para el tratamiento de deficiencia proteica severa en niños. La galleta nutricionalmente mejorada es otro ANM formulado para reforzar el programa de refacción escolar, como apoyo al Ministerio de Educación de Guatemala. Con el paso del tiempo, los países centroamericanos la han introducido en sus programas de merienda escolar. Desde que se detectó en los años 60 que la población centroamericana presentaba varias deficiencias nutricionales, el INCAPARINA ha investigado y promovido la fortificación de alimentos para proporcionar vitaminas y minerales a través de productos alimenticios de consumo masivo. Son logros del INCAP la efectividad demostrada de la iodación de la sal para controlar el bocio y el retraso mental, y el desarrollo e implementación de la fortificación del azúcar con vitamina A para la prevención de la ceguera infantil. Ambos programas son ejemplos clásicos de intervenciones exitosas en la nutrición pública del mundo, que siguen vigentes y se deben mantener y proteger para beneficio de la salud. De 1964 a 1972, se realizó el estudio acerca de la relación entre desnutrición e infección, liderado por el Dr. Leonardo Mata en la comunidad de Santa María Cauqué, en el que se evidenció que el desarrollo de la microbiota intestinal en el lactante y la inmunoglobulina A, secretora en la leche materna, eran factores de protección contra las infecciones entéricas. El estudio puso en evidencia que la infección es el principal factor determinante de la desnutrición y mortalidad en niños menores de 5 años. De 1969 a 1977, se realizó una intervención nutricional de crecimiento y desarrollo a 2.392 niños menores de 7 años en comunidades rurales de Guatemala, que evidenció que la mejora en nutrición en los primeros mil días de la vida representan una ventana crítica donde se produce un crecimiento físico y desarrollo mental acelerados. Fundamental para mejora en el capital humano. El INCAP durante estos 50 años ha documentado las repercusiones de la suplementación nutricional en la niñez temprana. Maduración temprana, funcionamiento intelectual, aprovechamiento escolar. Competencia funcional, interacción madre-hijo, funcionamiento intelectual de la madre. Logros académicos, funcionamiento intelectual, tamaño y composición corporal, salud mental. Productividad económica y transferencia de ayuda desde los adultos hacia sus padres y sus hijos. Evaluación de perfiles cardiometabólico y metabolómico. Las investigaciones del INCAP, en particular las de los doctores Viteri, Torun y Ramírez, sobre requerimientos de energía y aminoácidos esenciales a lo largo del curso de la vida, han contribuido a mejorar las recomendaciones para la población, esfuerzo coordinado por FAOMS a nivel mundial. Tales estudios han demostrado que la ingesta calórica modifica la cantidad de proteína necesaria para satisfacer el requerimiento de este nutriente. Aún cuando éste se satisface en niños, la falta de actividad física reduce su crecimiento, mientras que estar activo lo promueve. Mejorar la nutrición en etapas tempranas de la vida favorece el desempeño físico en la adultez. Y las ocupaciones físicamente demandantes, por su efecto en el balance energético, ayudan a prevenir la obesidad y a mantener la masa muscular libre de grasa. En la década de los 90, el INCAP presentó ante los presidentes de los países de la región la Iniciativa Seguridad Alimentaria y Nutricional, para la que utilizó herramientas de planificación nutricional multisectorial en busca de promover los cambios estructurales, incluida la prevención en mejora de la nutrición, logrando colocar en la agenda política, intersectorial y legislativa la temática de seguridad alimentaria y nutricional. Desde su inicio, el INCAP desarrolló programas educativos que abarcaron todos los niveles de enseñanza, desde el inicial hasta el nivel de maestría, siendo el legado más importante el haber contribuido en la década de los 60 a la formación universitaria del profesional especialista en nutrición. Para ello, el INCAP fundó la primera escuela regional, de donde egresaron más de 170 nutricionistas dietistas originarios de los países de Centroamérica, Panamá y países de Latinoamérica, quienes han contribuido a la investigación de la problemática nutricional y a la búsqueda de soluciones para alcanzar un estado nutricional óptimo en la población. El INCAP también contribuyó a la formación de más de 500 profesionales, al haber ofrecido 18 programas en el nivel de maestría, en bioquímica alimentaria o nutricional, nutrición y salud, seguridad alimentaria y nutricional, entre otros. La huella del INCAP y su liderazgo ha sido permanente en la formación de recursos humanos, en procesos de educación continua a distancia y presencial, con programas de especialización y cursos, de los que han egresado más de 1.500 profesionales. Desde su fundación, el INCAP ha generado conocimientos y adaptado técnicas y métodos que contribuyan a la solución de los problemas de alimentación y nutrición de la región, difundiéndolos como parte de una de sus funciones básicas, información y comunicación. Con el fin de difundir la información disponible y o generada en el INCAP, se desarrollaron materiales educativos y láminas narrativas, como Aprendiendo Nutrición, así también series de boletines en Alimentación y Nutrición, como el boletín Avances en Alimentación y Nutrición. A partir del material Aprendiendo Nutrición, se editaron folletos relacionados a la disponibilidad, producción y utilización de recursos alimentarios y conocimientos básicos sobre los procesos humanos de alimentación y nutrición, de los cuales nació la publicación Contenidos actualizados de Nutrición y Alimentación, Cadena, que en el año 2015 se actualizó a su tercera edición. Un instrumento de educación nutricional por excelencia es representado por las guías alimentarias basadas en alimentos, GABA, de cada país, que adaptan los conocimientos científicos sobre requerimientos nutricionales y composición de alimentos. Es una herramienta práctica que facilita a la población la selección de una alimentación saludable. Las recomendaciones dietéticas diarias del INCAP se actualizaron en el año 2012, como una contribución a los profesionales de la nutrición, salud pública y otros grupos relacionados a la seguridad alimentaria y nutricional. En el año 2014, el software Nutri-INCAP se desarrolló como una herramienta informática de uso práctico y amigable para realizar evaluaciones de consumo de alimentos a nivel individual y poblacional, proporcionando resultados confiables y válidos. La tercera edición de la Tabla de Composición de Alimentos de Centroamérica, TCA-INCAP, fue revisada y actualizada en el año 2018. Desde 1953, el INCAP inició la integración de datos sobre composición de alimentos con el objetivo de disponer de datos actualizados para la investigación y producción de evidencia científica. En el año 2019, el INCAP desarrolla la metodología de la canasta básica de alimentos con enfoque nutricional CEBAN, con el propósito de que constituya una herramienta de consejería o de orientación para promover una dieta saludable y nutricionalmente balanceada y así llenar el vacío existente para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional. ¡Suscríbete al canal!